Súplitas al Señor, para que el Señor nos ayude a al final, a la mañana, a la siguiente, a fortalecer. Pedimos por cada 10, 28 de octubre, día del patrón San Juan Tadeo, patrón de la Policía Nacional Dominicana y los miembros de la institución que prestan servicio en esta provincia, Sánchez Ramírez, hoy lo están celebrando de una manera ejemplar. Estamos en este momento en la parroquia San José Obrero, desde todos los españoles de Cotuí, en una santa eucaristía, celebrando con los miembros de la institución en esta parte del país. Luego, pasada la misa, nos vamos a trasladar al destacamento de la Policía Nacional Dominicana en este pueblo de Cotuí, donde se va a realizar un compartir con los miembros de la institución y los amigos de la Policía Nacional en este pueblo de Cotuí. Con los gobernantes, para que puedan hacer su trabajo, y puedan siempre luchar y defender el bien común, roguemos al Señor. ¡Gracias!